Este tema lo vamos a dedicar nosotros, viniendo de la Matanza, a Luciano Ruga. También se lo vamos a dedicar mañana a Mariano Ferreira. Vamos a empezar a hablar de las cosas que nos hacen callar. Herpolicei, para toda la policía de la provincia y de capital. Que como diría Ricky, nunca seré policía ni de provincia ni de capital. Vamos Che, Herpolicei. 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 No pido a su amor, se me la procura, se tu sona, se extrava roba si se muestra. No importa la frontera, tu raza se ve igual. La única razoza es la policía, la sociedad. Herpolicei. La policía. 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 El daño. La policía. ¡Hey hey! ¡Sacista policía! ¡Au pique! ¡Es que es la policía! ¡Persigue a los tres! Con sus disparos nos quieren detonar ¡No me han visto justo ni apagó la ley! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Es fármelo! ¡Fá pique! ¡Vamos?! ¡Farau pique! ¡Arell croce! ¡Farau pique! ¡ обычasá! ¡No me basta perderte! y de proteger a los corazos son, abuso de corazón, ya no es buena idea, de parte de la pena, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía. ¡Papas! 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 ¡Papitas!